Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar partido por copa entre Atlético Nacional y el América. Logarón Nacional 2-1, el global terminó 5 por 2, vimos un buen partido en el Atanasio Girardot desde la cabina 14, agradecerles a ustedes porque el canal sigue creciendo, porque las visualizaciones y los comentarios lo respondemos y tuvimos un buen live esta semana en directo, preguntas y respuestas, estuvo interesante, entretenido, vamos a tener otro el lunes festivo, analizando la jornada, más o menos 9 de la noche, 9.30, vamos a estar ahí para que conversemos en vivo, para que se programe, es festivo y si usted puede hablamos ahí de la fecha del fútbol profesional colombiano. Bueno, partido de vuelta de la copa, casi todo se estaba resolviendo a penaltis, a primera hora tuvimos el de Medellín, lo ganaba 3-1, marcó un cuarto gol y se lo empataron sobre final a penaltis y pudo clasificar, afortunadamente para nosotros los antioqueños clasificó Medellín, clasificó Nacional y clasificó Águilas, entonces tendremos una buena representación. El partido de hoy, arbitraje de Ortega, nómina de Atlético Nacional, la que es, la del América también, entonces partido para competir. Lo ganó Nacional porque fue contundente, porque fue muy serio, porque es un equipo muy rápido para contragolpear y el América todavía está confundido, confundido. La idea de Lucas es muy buena, a mí me encanta esa idea, yo también intentaría jugar así, pero si no tengo los jugadores, me acomodo a otra cosa y tengo propuesta de qué haría yo hoy en la posición de Lucas. Me miraría al espejo y diría, esto no nos dio, miraría a Alexis y diría, esto no nos dio, vamos a acoplarnos primero al medio, vamos a limpiar las aguas, yo quiero seguir siendo entrenador de América y vamos a replantear. Por su parte nacional, un buen partido con rendimientos altos de muchos de sus jugadores, con un Cantera que se hizo un gran partido, me gustaría que comente usted ahí, ¿quién fue la figura? ¿Neider Moreno? ¿Cantera? ¿John Duque? ¿O usted tiene otro? Yo creo que por ahí va la cosa, de Osa, yo creo que entre Neider, Cantera y John Duque puede estar la figura del partido, hicieron un gran partido y me gustaría saber cuál es su opinión. Tengo al primer tiempo muchas ganas del América, mucha velocidad, mucho querer presionar en campo contrario, pero la primera oportunidad de gol la tuvo Atlético Nacional al minuto 12, pelota que va al palo, es un bombazo, de ángulo, tocaron ahí entre Nacional, Cantera, John Duque, presionar, presionar una portilla, le queda esa pelota de ángulo y mata ese bombazo que termina pegando en el ángulo, pegó en los dos palos. Entonces desde ahí ya Nacional avisaba y el América empieza a entrar en duda. Bueno, nos adelantamos y estos manes nos llenan y eso terminó de pasar, pero Nacional no tuvo la contundencia. Soto, Leis, Andrade, Velasco, Mina, pues la idea de esto era de una vez se volvía un 3 porque, porque, a ver qué se me hizo, si Velasco, Mena, Mena se soltaba, después entró Mina, después entró Mena, Mina se soltaba, Velasco quedaba entonces línea de 3, le daban con línea de 3, la idea era que se soltara Leis, pero pues se lesionó muy rápido, la idea era que se soltara Leis y quedar con esa línea de 3 para que Leis saliera. Barrio, bueno, portilla de 5, Barrios, Darwin, Cardona, Quiñones, como pueden ver, Facundo. Darwin no va a recuperar gran cosa, Cardona no va a recuperar gran cosa, Quiñones más o menos, Barrios más o menos. Entonces era portilla solo. Facundo, después entró Ibarbo. El uniforme es por ahí XXL. Y bueno, el trotoncito. Ramos, Sarmiento, Mena. Atlético Nacional, Mier. Para disipar las dudas, que no jugaba, que bueno, Ángel también jugó un ratico. Puede estar incluso negociado, pero yo creo más en el tema de la lesión. Angulo, Zapata, Aguirre, Román. Solís, John Duque. Cantera de Osa, Neider. Y Jefferson, después entró Ramírez, entró Ángel. Y ya esto se volvió un 4-4-2 más o menos, o 4-1-1. O Campo, entró Campo no como lateral, sino como volante. Y entró Mejía, entró Brian Palacios. Tuvo oportunidad también Brian en remate de tiro libre. Bueno, íbamos en el minuto 17. El remate al palo, al ángulo, que no terminó en gol, pero por nada. Pegó en los dos palos. Minuto 20, llega la jugada de gol. Es un remate de De Osa. Esa pelota le queda a Jefferson por el otro lado. Jefferson se la entrega a Neider Moreno. Neider Moreno se gira y mete la pelota al ángulo. Qué golazo, terminó marcando Neider Moreno. Minuto 21, minuto 20 para 21. Bueno, minuto 20 el de Osa y de una vez cambió el relojito al 21. Gol de Neider Moreno. Qué golazo. Y ahí se le venía la noche al América. Minuto 23, sacaron del medio y una vez Román, John Duque, Román, remate y tapa al arquero. Y se le venía la noche al América. No encontraba por dónde. Esos costados se los ganaba Nacional por todos los lados. La primera del América la tengo al minuto 33. Un remate de Darwin. Es un rebote que queda ahí en la mitad. Zona 14, patea Darwin. Desviado. Tengo al 34 el gol del América. Es un tiro libre. Cobra Cardona. Es un rechazo de Aguirre. Y le queda la pelota Barrios para rematar a ras por entre las piernas al arquero. Se quedaron mirando. Bueno, estaba con él John Duque. Y se quedó mirando Román. Pues cuando viene el rechazo, Quiñones avanzó solito y no tenía ninguna marca. El que estaba con él era John Duque. Miren la jugada. Él estaba con él John Duque. Se cobra. Va al centro. La rechazan. Y Quiñones se fue yendo. Y John Duque siguió mirando. Y aquí estaba Román también. Y se quedaron mirando los dos. Y este sí se fue con la inercia de la jugada. Le cayó la pelota. Y fusiló a Mier. La atención. La atención. En Nacional todavía le cuesta mucho la pelota quieta. Minuto 36. Tiro libre de Neider. Arquero. Casi se le mete también al tiro de esquina. Minuto 38. Centro de Deosa. Cantera. Jefferson gira para el otro lado y no pudo rematar. Cantera. Yo no sé si Cantera la dejó pasar o fue que no alcanzó a llegar. En ese buen centro de Deosa. Me parece que lo sorprende a Jefferson. Él seguramente. Bueno. Si está Cantera en esta misma línea. Pues supongo que la va a parar. No. La dejó pasar. Y entonces a Jefferson lo espanta la pelota. Se tiene que girar. Y ahí ya lo terminaron neutralizando. Tengo al minuto 40 el tiro libre de Cardona. Pegó en la barrera. Se demoraron para cobrar ese tiro libre un rato. Ah bueno. A propósito. Cardona en la primera del partido le pegó un empujón al jugador de Nacional. Era para tarjetita amarilla. No se la sacaron porque es Cardona. El árbitro fue Carlos Ortega. Si es un jugador juvenil de una vez le saca la amarilla. Los árbitros también miran caras. Bueno. Pegó en la barrera. Tanta demora. Tanta cosa. Para estrellar esa pelota en la barrera. Nos fuimos así al descanso. Segundo tiempo. Sale la América con toda. Ahí ya entró Sarmiento. Y entró con toda la pólvora. Tuvo la América un par de llegadas. No pasó mucho más. Pero. De una vez le recuperaba la pelota nacional. Y para el otro lado. Y para el otro lado es que tuvimos al minuto. Empezando nomás. 47-48. Remate de Solís. La pausa cantera. Entrega para Angulo. Viene el centro. Remate de Jefferson. Remate de Deosa. Esa pared que tuvieron. Duque y Deosa. Que Deosa se siguió. Y esa pelota no terminó. No en gol de milagro. De atropellada. De avanzada. Deosa. Lo que pasa es que lo de Deosa se ve muy atropellado todo. Pero fue una buena pared con Jefferson Duque. Y eso tenía que haber terminado en gol. Arquero ya en el piso. Pero se le fue larga. El controlcito se le fue largo. Tengo al 50 un arrancón de Zapata. Desde atrás se fue haciendo la pared. Y casi que llega hasta zona 14. Ahí la entrega. La devuelven. Y no terminó en gol. Pero siempre que tenía la pelota nacional arrancaba. Y había unos boquetes enormes en el América. Tengo al 64 el gol de Jefferson. Qué golazo. Pero qué golazo por la jugada previa. Es toda de Neider Moreno. Hay una... No tengo un balón aquí. Se le quita. Sí, yo creo que sí. La jugada empieza con Neider rodeado de jugadores. En una pelota dividida. Y cuando se tira el jugador de la América. Cuando se tira el jugador de la América. Neider pone el piecito así debajo. Para que la pelota salte. Y pasó de largo el jugador de América. Así como dice Eduardo Luis. Pasó como buceta llena. Le mete el piecito así por debajo. Para que la pelota medio salte. Y cae. Y le queda en el pie. Y arranca. Y cuando le sale Andrade. Le tira un ochito. Y balón por un lado. Neider por el otro. Y se fue. Y como América tiene esa defensa tan adelante. Todo este espacio. Arranca Neider en velocidad. En el pique ya se les voló. Y pensé que iba a definir él. Pensé que iba a definir. Y ahora patea y ve. Ya es un duelo contra el arquero. No. Ya cuando estaba al lado del arquero. Se la entrega Jefferson Duque. Creo que uno de los goles más fáciles de la vida de Jefferson. Pase a la red. Y un golazo. Un golazo. Ojalá Neider Moreno pudiera sostener este nivel. Pueda sostener este nivel. No sé. Cinco. Seis. Siete partidos. Todo el año. No es fácil. Pero qué bueno que pudiera sostener este nivel. Es que toda la categoría la tiene. La calidad la tiene. La velocidad. Tiene remate de media distancia. Visión. Falta la constancia. Pero qué partidazo se hizo hoy. Qué partidazo se hizo hoy. Tengo. Bueno. Eso fue al minuto 64. Tengo al minuto 84. Otro tiro libre de Cardona. Lo ataja Mier. Ese iba esquinado. Y al tiro de esquina. Y tengo al 89. El tiro libre de Brian Palacios. Que también pudo haber terminado en gol. Están las más claras. Pero Nacional llegó muchas. Muchas. Por todos lados. Cantera metió pases de gol. A todos. Y qué buen jugador cantera. Muy regular durante todo el partido. O sea. Todo el partido te juega. Al trotecito. Te viene a hacer la línea otra vez. Pasa línea de la pelota. Pero al trotecito. Y cuando recupera de una vez. Limpia la jugada. Girito. Algunas pierde también. Ese girito que hace. Pero normalmente hace ese girito. Pone bien el cuerpo. Y de una vez. Te la entrega limpia. Y pone a correr. Y esa combinación termina siendo muy interesante. Rápidos. Correlones. Jóvenes. Por fuera. Y uno que piense. Uno que los ponga a correr. Entonces. Por un lado está Deosa. Por el otro está Brian. Benader. Solís. Que también se suelta. Y el veterano. El viejo. El lento. El que piensa. Cantera. Entonces recibe. Limpia. Y de una vez. Corran pues. Corran pues. Corran pues. Incluso a Jefferson. Le metió un par. Que en una Jefferson. No corrió. Pero era. Donde Jefferson arranca. Que termina mano a mano. Con el arquero. Y le metió otra. Que pues. No la pudo definir. Entonces. Esa combinación termina siendo muy interesante. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué hacer con Dorland Pavón? Porque Dorland está casi listo para volver. ¿Dónde pone uno a Dorland Pavón? Lo bueno. Es que el equipo deja de ser Dorland dependiente. Todo este rato ha jugado sin Dorland. Marca goles. El equipo no se ve mal. Compitió bien. Salvo lo que pasó en Avellaneda. El equipo viene haciendo algunas cosas buenas. Los rendimientos pues. Vienen mejorando. Entonces. ¿Qué hacer con Dorland? Es bueno. Tener esa alternativa de Dorland. Tener a ese. Ese jugador. Con todo lo que te entrega Dorland. Pues en la media distancia. En esos bombazos. En esa claridad para pasar. Pero. Pero es muy bueno. Que el equipo ya no dependa solamente. De lo que hace Dorland Pavón. No sé. Ponerlo en el puesto de Cantera. Ponerlo de delantero. O ponerlos a los dos. A Cantera y a Dorland. A que se repartan el balón. No sé. Ahí le saco la pregunta a ustedes. ¿Qué hacer con Dorland? A mí me gustaría por ejemplo. De nueve. Y Cantera poniéndole balones. Para que Dorland. ¡Bum! Metido en el área. Dorland también es fuerte. Pone cuerpo. Tiene más pique para arrancar. Que Jefferson. No sé. O ponerlo de diez. Y sacar a Cantera. Y que jueguen ahí. En ese uno a uno. En esa especie de cuatro. No sé. O poner dos delanteros. ¿Qué hacer con Dorland ahora? O ponerlo por fuera. Abierto. Por donde está jugando Palacios. En esa línea de tres. Cantera. Dorland. Y por el otro lado. No sé. Puede ser Neyder. Mena. Perea. Bryan. Hoy pusieron a Ocampo. Parece que el equipo tiene variantes. Y eso termina siendo bueno. Es muy importante. No depender de un solo jugador. El segundo tiempo de Nacional. El segundo tiempo de Nacional. Ya con los cambios. Termina con Mier. A propósito de Mier. Qué buen trabajo de Mier. Con los pies. Que es lo que no hace Chipi Chipi Castillo. Usted le duele la pelota a Mier. Y es un jugar más. La entrega. La para. La entrega limpia. La saca larga. Cuando se la devuelven a Castillo. Es una granada. Es inseguro. Entonces. Las pelotas terminan casi todas afuera. O en una presión. Y en una apretadera. Mier es más limpio para jugar. Y tiene mejor pase. También porque se ubica mejor. Entonces. Si la jugada está en esta zona. Mier viene hasta aquí. Chipi Chipi. Se te queda aquí. Entonces. Es un mar de nervios. Frente al arco. Entonces. Hay cositas. En eso le saca mucha ventaja. Kevin a Castillo. Román Aguirre. Zapata Angulo. Zapata se vio hoy mejor. En algunas lo presionan. Pero también esa calma. Esa claridad. Para tener la pelota. Para atraer. Y para generar esa superioridad. Zapata lo hace bien. Lo que pasa es que. Si está veterano ya. Y es pesadito. Entonces es mejor que. Es mejor que tenga espacio. Para controlar y pasar. Y no que lo estén presionando. Angulo. Buena tarea. Pasando al ataque. Apoyando bastante. Incluso hubo una. Que Brian se la negó. Y Angulo lo manoteó. Y le dijo. No jodas. Vengo desde atrás. Segundo tiempo. Minuto ochenta y pico. Solo. Y terminó por aquí. Casi en el tiro de esquina. Devolviéndose. Y después. ¿Quién vuelve? Entonces. Le tocó a Palacio ir hasta allá. Y después cuando se cruzaron. Brian le levantó la manito. Y le dijo que. Que esperara. Y Angulo le hizo. No jodas. Es corrida desde allá. Para que. Para tener que devolver vacío. John. Lo hizo bien. Mejía entró. Pide la pelota. Es atrevidito. No todo para atrás. También para adelante. Eso es muy bueno. Y hay mucho pasecito. De seguridad para atrás. Este Mejía busca para adelante. Ocampo. Estuvo poca participación ahí. Un par de arrancaditas. Ramírez. Poquito también. Y Ángel. Pues poquito. Entraron diez. Quince minutos. Entonces. No tuvieron mucho. Entraron al minuto setenta y cinco. Ramírez. Estuvo un par por ahí. De arranconcitos. Y ya pues entraron los demás. Faltando diez. Y no faltando mucho más. De la América. ¿Qué haría yo con el América? Yo. Hoy Lucas González. Me montó ahorita el avión con Alexis. Le digo. Hermano. No. Yo voy a replantear esto. No voy a renunciar a mi idea. Pero no voy a ser tan fundamentalista. Esto hay que apagarlo un poquito. Esto hay que darle una tranquilidad. Lo seguimos trabajando. Vamos a seguir haciendo muchas cosas. Presión alta. Desdoblamientos. Vamos a hacer muchas cosas. Pero vamos a parar un poquito más el equipo. Vamos a acomodarnos mejor. A sumar algunos puntos. A ganar confianza con la gente. Con los directivos. Porque si no nos van a echar. Y yo quiero seguir dirigiendo. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad en el América. Entonces. Por ejemplo. Yo. Soto. Mena. Joyce de Osa. El central. Andrade central. Velasco lateral. Portilla y Leis. Si Leis puede continuar. Portilla y Leis. Sarmiento. Cardona. Barrios. Estos serían mis titulares. Aunque tengo muy buenas alternativas. Facundo de 9. Pero tengo a Quiñones. Tengo a Ibarbo. Tengo a Darwin. Tengo a Iago Falque cuando venga. Y tengo a Adrián. Y esta sería mi nómina. Si me están atacando. Armo aquí. 4-4. 1-1. Cardona no tiene que estar viniendo hasta esta zona. A nada. Porque pues claro. Como no le llega la pelota. Termina Cardona por aquí. Donde no es eficiente. Termina Barrios. Termina a todos muy atrás. De manera innecesaria. Entonces yo sí me acomodaría más a algo tradicional. Vamos a irlo llevando. Puedo adelantar a Velasco. Que fue uno de los laterales buenos del torneo anterior. Entonces puedo adelantar. Si veo que un partido donde estoy ganando. El rival está atrás. Subo a Velasco. Y suelto a Mena. Y entonces puedo armar aquí línea de 3. Pero durante el partido. Suéltese Velasco. Y armemos la línea de 3. Y adelantemos a Portilla y a Leis. Y vamos a tratar de hacerlo en campo contrario. Tampoco es que me vaya a meter atrás. Y que voy aquí a bloquear al arquero metido. No. Me voy a acomodar un poquito mejor. Lo tomo con un poquito de calma. Voy a seguir trabajando. Y de a poquito les voy metiendo la idea de presión alta. Desdoblamiento. Desmarque de rotura. Atacar esos espacios. Pero no me voy a disparar en el pie. No me voy a quedar en director técnico de equipo chico. No. Voy a hacerlo con el América. Pero lo voy a hacer de a poquito. No me voy a tirar de cabezas. Así como se está tirando Lucas. Porque puede terminar mal. Pierde un par de partidos más jugando así. Y lo van a echar. Lo van a echar. Estamos en la fecha 5. Ya salió Bolillo. Bueno. Ya había salido el técnico de Envigado. Ya salió Bolillo. Ya salió el técnico del Boyacá Chico. El mexicano. Está en remojo Lucas. Está en remojo Pedro. Entonces. Yo quiero seguir dirigiendo. Me gusta esto. Entonces. También. No ser terco. No ser testarudo. No. 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 ¿Cómo lo podemos decir? Sin que suene mal. Uno se tiene que acomodar en la vida. Uno se tiene que. Que reinventar. Reacomodar. Y tratar de que esta América. Esta América puede jugar mejor. Puede ganar partidos. Puede no verse tan mal como se vio hoy. El partido nunca estuvo en duda para Atlético Nacional. Por el contrario. Era. ¿Cuántos goles más le podía hacer Nacional? Y por falta de puntería. Pero si no le mete. Cinco. Hoy. 24.000 asistentes al Atanasio. Hubo invitación. Algunas escuelas. Y en Oriental. Había tal vez 2.000 personas que entraron gratis. Pero el resto. La gente le cumplió a Nacional. La gente le cumplió a Nacional. Bueno. La fiesta. Animando. Y el equipo también les cumplió. Hicieron un muy buen partido. El equipo ganó. Se vio bien. Y ahora enfrentar a Unión. A Unión. Al Huila. El fin de semana. Los quiero leer a ustedes en los comentarios. Recuerde que todo lo podemos debatir. Siempre con respeto y con argumentos. No se pierda el directo el lunes. Comparte el video para que el canal siga creciendo. Y paso a leerlos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.